de este artículo que preceptó a la ley de consejos, damos inicio con la verificación del poro con lo que solicitó en estos momentos el estado de los asistentes. Consejo Municipal, el ciudadano, a raíz de total Dios, alcalde municipal. El señor Elvino Coromboch, síndico primero municipal. El señor Francisco Fabián Cicacayguiché, síndico segundo municipal. El señor Carlos Rosita, consejal primero municipal. El señor Hilario Cicacayguiché, consejal segundo municipal. El señor Alejandro Teneboriuché, consejal tercero municipal. El señor Lento Coromboch, consejal cuarto municipal. El señor José Efraín Corombochú, consejal cuarto municipal. Sector público, representante de la Policía Nacional Civil. Supervisor educativo, distrito 13. Supervisor educativo, distrito 14. director del centro de la Policía Nacional Civil. Director del centro de atención moderna. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Tribunal Suprema Electoral. Juez de Paz. Registro Nacional de las Personas de la Cámara. Comandante o primer jefe de los bomberos municipales. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, CESAR. Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGA. Consejo Nacional de Alfabetización, CONALFA. Sociedad de Cine. Asociación Renacimiento. Amigos de los niños de los. Presidenta de Comadronas. Representante de mujeres. Representante de productores de salud. Representante del mercado municipal. Asociación de transportistas de microbuses Cásico Urbano. Fundación Amparo. Secopa. Iniciativa de Desarrollo Social Ilesio. Cocó de Sector. Aldeas Américas. Caceríos de Lorenzo. Aldea Cocobano. Aldea Machuco. Aldea El Sinti. Cacerío de la Trompeta. Sector 2. Aldea Sanquian. Cacerío de Paraiso Michovi. Cacerío de Shechiti. Aldea Chiriacú. Cacerío de Jartán Alto. Aldea Chuchucavá. Sector Centro. Cacerío de Jartán Chichitamá. Cacerío de la Trompeta. Cacerío de la Trompeta. Cantón Norte. Cantón Norte. Cantón Corriente. Colonia del Milagro de los Mitos. Colonia la Fe. Colonia la Nueva. Posterior a haber revisado el porno y se da por iniciar la sesión. Seguidamente tendremos estudia y aprobación de la agenda de trabajo y esto estará a cargo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, el señor Alcán del Municipal, Don Reyes. Muchas gracias. La agenda, pues, de por ver, está en la mano de cada uno de ustedes, en los temas que están propuestos para el día de hoy. Y el tema del segmento de la agenda, el tema de la concientización del manejo de desechos sólidos, que estará a cargo del ingeniero Roberto de Pensamiento, que le da puesta bienvenida a esta reunión. Posterior, estaré retomando un tema que me había quedado dentro del punto de la sedición de algunos de los miembros del CONUDE. Informo de acciones tomadas por el Consejo Municipal para la regulación de ventas de bebidas en fólogas. Nosotros haríamos una exposición. Previo, estaríamos trabajando en el grupo con el tema regulación de ventas de bebidas en fólogas. Para posterior, una exposición. ¿Qué acciones deberíamos tomar para regular el funcionamiento de las ventas de bebidas en fólogas? Acciones inmediatas, acciones en mediano plazo, acciones a largo plazo. Puntos varios, si hay alguna propuesta de la mineral. Y posterior, la lectura, el acta de lo que se estará desarrollando el día de hoy. Sí, y el otro. Había confinado también con mucho la verificación de un fóloga, seguro. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hay alguien que avaló el análisis? Muy bien, preguntaba si alguien avaló para ver si la mayoría realmente acuerda que se incluya dentro del punto varios. ¿Hay una pregunta que incluimos dentro del punto varios? Bueno, es minoría la que realmente está probando. Por lo tanto, la agenda quedaría tal como está planteada en la hoja que ustedes tienen enfrente. Y por lo que luego si hay aprobación de la agenda, hablo sobre la agenda en general. Les pido que por favor enseñe a aprobación. Muy bien, estamos entonces, por mayoría, queda como está establecido. Entrando entonces ya en materia de trabajo, nuevamente, ingeniero Roberto, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y les cedemos el espacio para que nos ayuden a tratar de, como representantes de las diferentes comunidades del pueblo. Pues creo que es sumamente importante que vayamos tomando conciencia sobre algo tan importante. Y que de alguna manera hemos ido dañando donde realmente Dios nos ha permitido estar. Por lo tanto, le dejamos el espacio para que usted desarrolle el tema. Por favor. Buenos días. Se trata de presentar un miembro del Consejo, representante de distintas sociedades, desde el principio de la producción, representante de las instituciones que son parte del pueblo. Bueno, bueno, acá en el próximo día, ustedes, en el próximo día, sí, no creo que es un buen pensamiento. Yo trabajo como encargado de educación ambiental en la delegación departamental de Chimaldenal. El día de hoy, pues, me invitó acá a uno de los tiempos del Consejo, para que pudiéramos compartir algún tema muy, muy interesante y muy relevante a nivel nacional y mundial, que es el tema de los disechos solos. Para iniciar, yo quiero proyectarles ahí un video que tarda más de 15 segundos, 20 segundos, y vamos a iniciar con eso. No tiene ningún sonido, pero, perdón, disculpen, quería que le sugeran favor, así, así ya, 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 ya. Gracias. 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 Desechos soños que generan contaminación y generan la muerte de especies que viven en ecosistemas acuáticos. Paxu está ubicada en la parte alta del río Madre Vieja. Y cuando hablamos del tema de los desechos soños podemos decir nosotros que los desechos soños los podemos definir como algo que ya no sirve y lo desechamos y lo tiramos. Pero fíjense ustedes que hay diferentes tipos de desechos. Pero fíjense ustedes que hay diferentes tipos de desechos. Desechos agrícolas, desechos hospitalarios, desechos industriales, desechos electrónicos y desechos domiciliarios. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a tirar todos esos desechos mezclados a un río como la imagen que aparece ahí? El problema más grande es cuando nosotros revolvemos todos esos desechos. Yo he tenido conocimiento que el señor Alcalde, juntamente con su consejo municipal, tiene la inquietud de hacer un manejo de los desechos en el municipio. Y qué interesante poder venir a compartir con ustedes estos temas para que nos demos cuenta la problemática que nos dan los desechos. ¿Cuánto genera el humano diariamente de desechos? Estudios que han hecho personas especialistas en este tema, hablan que generamos dos libras de desecho al día. Y se les pregunta a ustedes, ¿alguien ha generado un desecho? Alguien ha generado un desecho, ¿alguien ha generado un desecho? Pero si cocinaron huevos, generaron un desecho. Si cocinaron algo más en la casa, pegaron una perdura así, generaron un desecho. Y ahí, esos desechos, más lo que se va generando día a día, llega a acumular dos libras de desecho. Les decía que existen diferentes tipos de desechos. Los desechos electrónicos, sí. Como todos tenemos uno o dos aparatitos de estos. Por favor, no me vayan a preguntar dónde están. Pero estos aparatos, cuando los miramos, cuando los manejan, tienen oro, plomo y bromo. No me vayan a preguntar, por favor, dónde está el oro de esto. Los que asaltan de las carreteras en la carretera, nos roban el teléfono para quitarlo, sin saber que esto tiene oro. Tiene oro, tiene bromo, tiene bromo. Y esto lo recicla. Y hay un manejo adecuado para los desechos electrónicos. Hay una información por ahí, que en la parte de occidente, hay una persona que cura quebraduras. Y saben por qué cura este señor. Según él está haciendo un buen trabajo. Con el aceite que tienen los transformadores de energía eléctrica. Eso es caliente. Y eso calienta y le quita el frío del hueso a las personas. El problema es que esos desechos, los transformadores, son COX. Componentes orgánicos persistentes que generan cáncer en la piel del celular. Ustedes el día que vean un transformador que ya está en el poste de energía eléctrica, si está en el suelo, hay que de inmediato al estar la empresa eléctrica para que lo vayan a quitar de ella. Porque alrededor, un diámetro alrededor donde está ese aparato que ya está haciendo uso, y eso genera problemas en la salud de los seres humanos. Los desechos agrícolas. La mayoría de ustedes han trabajado en el pueblo por la autoridad de energía y en la agricultura. Y utilizan productos químicos que después los tiran a los ríos. Y también son componentes orgánicos persistentes. Se mantienen en el ambiente y generan problemas en la salud. Los desechos hospitalarios. Por acá había un representante de salud, del Ministerio de Salud. Estos desechos los maneja una empresa de nivel nacional en Guatemala que se llama Hipotermo. Ellos transportan los desechos de los centros de salud, de los sanatorios. Y ahí van todos. Y lo queman en unos insegredadores que tienen. Donde están regularizados para que no generen hacer defecto internaero por medio de sus chilencias. Y al final sale una colmillo porque se quema. Y luego eso va a un destino final. A un relleno sanitario en la Batitlán. Que ya está a punto de causar también por la cantidad de desechos que hay. Los desechos industriales. Por ejemplo, los talleres de mecánica. Espero que no haya algún comentario entender la mecánica. Pero cuando vamos y hacemos un servicio en un vehículo. ¿Qué le quita? El filtro. La faja. El aceite. ¿Y qué hace con el aceite? Lo derrama en el suelo. Eso se quita y genera contaminación. Unas aguas subterráneas que tienen su descargadera y que se conviertan después en ríos. Debería darse algo adecuado. Vienen los desechos domiciliares. ¿Cuáles son esos desechos? Los que nosotros generamos. Y acá nosotros podemos ver que dentro de esos desechos. Dentro de esos desechos encontramos dos conceptos muy importantes. Un residuo y un desecho. Acá hay una diferencia dentro de estas dos cosas. El residuo va a ser algo que tiene valor económico después de que lo hemos utilizado. Y el desecho va a ser algo que no tiene ningún valor económico. Si ustedes generan o compran una botella de agua. Nos consumimos el producto que es el hígido y tenemos una botella. Y si nosotros consumimos una bolsa de tortris. Consumimos lo que tiene dentro y nos queda una bolsa. Entre la botella y la bolsa de tortris. ¿Cuál es el residuo? ¿Y cuál es el desecho? ¿Cuál de las dos cosas tiene un valor económico? La botella. Nos pueden dar centros centavos. Pero tiene un valor económico. ¿Y la bolsa de tortris? No dan nada. ¿Qué aportan esas empresas que vienen a paso? A vender, por ejemplo, las filas. A vender esas esas altas de tortris. Y esto es que no dejan. Azul. ¿Sí? No hay ni alimento realmente. Si ustedes agarran un residuo. Y lo queman. Siempre pecan todo. Ahí aparecen las redes sociales. Y el diálogo universal. Y no estamos descubriendo el agua azucarada. Tampoco es adecuado a mentirlo. Y eso así es. Pero sentimos hasta delicioso. Vean. Eso. Lo que nos genera. Contaminación. Entonces hay residuos y desechos. Dentro de todos los desechos que sirven. Ahora. Dentro de esto. Podemos observar nosotros. Que cuando hablamos de residuos. O desechos. Tenemos un listado. Donde podemos observar. Que hay. Residuos de comida. Hay. Cáscaras de frutas. Y verduras. Plásticos. Papel. Madera. Venido. O lo robo. ¿Qué hace mucha gente. Cuando recolectan este tipo de desechos. Lo ocultan y lo queman. Y ahí están mezclados. Un montón. De desechos. Que no generan. Los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero. Son esos gases que se liberan. Y generan una contaminación del ambiente. Si usted. Quema. Una hoja de papel. que el color de la hoja de papel cuando se está quemando va a ser clave el humo si usted tiene una patilla plástica es oscuro y entre más oscuro ese humo más contaminante es para la piel y daña la sensibilidad de los seres humanos encontramos todo esto y el problema es cuánto tiempo tarta esa ingresión además de eso nosotros le echamos los botes de agroquímicos le echamos la botella de azúcar le echamos las panillas y le echamos de todo y lo mezclamos y nos vamos a tirar perreterero que quiero comentarles que a nivel nacional hay más de 6 mil basureros y a nivel departamental hay 165 basureros y a nivel local ¿saben cuántos basureros hay? hay alrededor de 16, 17 basureros que en alguna oportunidad han clausurado pero la abierta a otro lado ¿y quién es el responsable de esto? ¿será que es el señor Alcárez? ¿será que es el señor Alcárez responsable de eso? es el consejo municipal y todos nosotros somos los responsables no solo es una persona en Guatemala no hay basureros o vertederos que sean autorizados son dos el rayero sanitario de la zona atrás y el rayero sanitario de la República son los únicos dos que a nivel nacional están y hay un par de 6 mil a nivel nacional entonces la gente dice que son basureros clandestinos tampoco son clandestinos porque están al ojo de todas las personas ¿quién le da la bienvenida a uno cuando viene a Pachulio? un basurero que está allá abajo ese basurero no lo abrió hace dos años que empezó el señor Alcárez que es un consejo él tiene años es un basurero que está aquí cuando uno viene de Rodríguez no está en consejo de ser bienvenidos hay otro pedero y ese no es del año pasado tiene años de estar ahí pero ha habido falta de sensibilización personal ¿de qué hacer? y una oportunidad yo estuve dando también una charla de estos y le decía a una persona en Tepán mirad ¿y qué me dice hablar de esto? ¿quién nos va a hablar a ustedes? ¿qué has hecho? ¿como me dice el ambiente con el tema de la basura? me dijo la persona yo tuve que responderle yo he hecho mi trabajo de sensibilizar ¿y usted qué ha hecho? ¡ah! si ustedes son los responsables el ministerialmente no es el responsable el ministerialmente da la viabilidad en estos temas ambientales la sensibilización la concientización para que veamos el impacto que notan todos estos desechos nosotros miramos todos estos desechos y tardan tiempo en que se les confoca por ejemplo una hoja de papel si nosotros la tiramos en un lugar donde le pega el sol le llueve hay factores bióticos y labióticos el papel va a tardar de dos a cuatro semanas en que se descomponga los desechos de vegetales hoy en día en el mercado ¿cuántos desechos se ingeran allá? son ahí en el mercado y tardan eso en que se descomponga de dos a cinco semanas las plantas de algodón tardan de uno a cinco meses en que se descomponga si nosotros lo tenemos guardado va a estar muchos años y nos va a descompongar porque no le pega el sol no le lleve no lo presenciamos no lo matamos no hay algún microorganismo que les descomponga y va a tardar mucho tiempo pero si hay factores bióticos y bióticos va a tardar de unos a cinco meses las plantas de lava van a tardar un año de eso aquí quiero hacer un paréntesis y comentarles que la municipalidad está trabajando una caracterización de desechos hoy para ver la cantidad de desechos que se generan a nivel municipal y de ahí ellos podrán obtener la llave de ver qué proyectos se pueden hacer en el manejo de desechos de desechos sigan los paréntesis y continuamos con esto que tengo acá y además luego vienen las bolsas plásticas ¿cuánto tiempo tarda la bolsa que se descomponga? 10 a 20 años y acá la bolsa plástica si ustedes van a dar la carga y van a comprar una libra de carne nos despachan la carne y una bolsa rosadita o celestita o caldecida y qué le decimos al carnicero regalenme una negra para que nos encuentren el taqueño ahí adentro de esa bolsa y si el carnicero no se la da eso lo vamos a hacer lo vuelvo a llegar a comprar ahí y qué hacemos cuando llevamos dos bolsas para la casa y al llegar a la casa no la lavamos no la reutilizamos simplemente si tenemos un bolso en la casa lo metemos ahí y se queman y al quemarse esto nos genera más contaminación y si nosotros la dejamos donde quiera va a tardar de 10 a 20 años si van a la panadería piden dos bolsas para que no se vea lo que llevan adentro y aparte de eso las bolsas también son de baja densidad y se rompen con facilidad y si una persona va al mercado cuando regresa a su casa lleva alrededor de 15 a 20 bolsas y qué hace con esas bolsas se generan más y más bolsas y se produce más contaminación luego aparecen las latas nacionas tardan alrededor de 200 a 500 años en que se una lata naciona que nosotros tiremos en cualquier lugar los vasos plásticos los vetes plásticos estas sillas plásticas que cuando se quiebran las libramos algunas personas lo que hacen es empezarlas a desapar y les sirven un pote para encender el fuego en la casa pero estamos dañando también el ambiente porque es plástico y miren esto cuánto tarda en descortar 250 años el vídeo tarda cuánto tiempo se desconoce ahora yo quiero hacer acá una comparación una es las primeras son desechos orgánicos y las siguientes son desechos orgánicos ¿qué es un desecho orgánico? es algo que es de origen biológico y se descompone el papel de donde vivo de los árboles de la corteza y los árboles el árbol es biológico la cáscara de bananos o desechos son de origen biológico si pelamos una naranja el árbol de naranja es de origen biológico el algodón de donde los extraemos para materia prima y hacer cualquier planta del oro de la planta del oro la lana ¿de dónde viene la lana? del chivo un niño me dijo en la escuela de abandonar el plano del papá era mareo a ustedes de donde la lana viene abandonar la escuchó que el problema hay que sacar lana ¿verdad? entonces viene de los chivos son de origen viene lo más complicado de los desechos y el consumo que el ser humano viene el plástico ¿cuál es la materia en el oro? el plástico el petróleo un productor de bolsa plástica se le hace más fácil y más económico producir bolsa que reciclar reciclar una bolsa plástica indica siete veces ese es el valor de lo que produce una entonces el que produce quiere seguir produciendo y obteniendo una ganancia económica pero no la quiere reciclar porque el gasto es mucho más más fuerte la lata de acción ¿de dónde viene la materia que van a pasar las latas? del aluminio y el aluminio está en el suelo y donde hay poco aluminio se ve como elemento de elementos nutritivos para las plantas pero donde hay bastante aluminio es donde vienen las mineras están en ese producto lo industrializan y producen el aluminio ¿sí? y desde ese muestra un poco de origen biológico